Un derroche de poesía musicalizada en conmemoración al 101 año del paso a la inmortalidad de nuestro poeta Rubén Darío se disfrutó este fin de semana en el Parque de la Cultura y la Dignidad en la ciudad de León. La tierra tiembla a cada momento, algo de apocalíptico mano invisible vierte, la atmósfera es pesada como plomo. Desde muy temprano este pasado 6 de febrero las autoridades se hicieron presentes a la tumba de Rubén Darío en la Basílica Catedral de León, lugar donde fueron colocadas ofrendas florales y le fue dedicado un responso. La iglesia acompaña a sus hijos aún después de la muerte orando por ellos, se piensa pues poco quizás en orar por Rubén Darío y creo yo que este recuerdo para él es beneficioso. Lo que ha sido esta diócesis, esta catedral para la vida de Rubén Darío, recordar que un 3 de marzo de 1867 fue bautizado aquí en Apila Baptismal nuestro Rubén. A su fallecimiento la iglesia le rindió honores de príncipe de la iglesia y le dedicó este lugar, este sitio para guardar eternamente sus restos mortales. Esta jornada de conmemoración culminó con una gala cultural dariana por el elenco artístico del Teatro Nacional Rubén Darío. Y es que Darío no se celebra en enero ni en febrero, debemos celebrarlos todo el año, toda la vida. Es el rostro junto a Sandino de nuestra identidad cultural. Desde León, Fátima Suazo, lo que se vive.